Hablemos de motores. Hugo Gómez Valderramos. ¿De dónde, mi estimado? Buenos Aires. Primera vez que hace el recorrido, primera vez que se incorpora a este bonito deporte, o anteriormente ya lo ha hecho. Primera vez estoy con el grupo, hace poco tengo carro y estoy incorporado al grupo, por de hecho, ahí estamos, haciéndole pa'lante. ¿Qué le parece la actividad del día de hoy? Muy bonita, muy bonita, todo familiar. Creo que es importante la parte de familia, la parte de venir, distraerse, salir un poco de la rutina de la semana. Correcto, más que todo que es para una gran causa, que es la paliatón, ayudar, porque algún día nos va a tocar a nosotros estar ahí, entonces salir adelante entre todo el pueblo. Correcto, ¿qué tipo de vehículo andas? Tengo un San John Corando. ¿Cómo se lo ha portado el carrito? El chancho. Sí, muy bueno, muy bueno de carro. Perfecto, muchísimas gracias y desearle suerte en el camino. Muchas gracias, tal vez Flaco nos ayuda con algo. Hablemos de motores.